Hey, listen Tutoriales presenta Como cuidar a tu pollo Y ponerlo en un lugar donde haya pasta ¡Dame me eche muelo! ¡No, esperate! ¡No, de verdad! ¡Aaah! 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 ¡Mi mano! ¡Aaah! ¡Pinche perra! ¡Aaah! ¡Debes cuidar a tu pollito a toda costa! Y darle mucho amor a tu pollo Debes darle beso a tu pollo Debes dormir con tu pollo Ver a tu pollo Bailar con tu pollo Dormir a tu pollo Ok, ya duérmete Ponerle ACDC a tu pollo Enseñarle a volar a tu pollo ¡No, mi pollo! ¡Ya se moría! Tocar a tu pollo Tu pollita vaneta, 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 vaneta Para que al final se vuelven un gallote gigantote ¡Uh! Y llegó la hora de entrevistar a tu pollo ¿Qué te parece el cuidado que te doy? Para mi es tache ¿Crees que todos deban cuidarte como yo te cuido? Mmm, no, tache ¿Qué calificación me das? Obviamente que un tache Entonces decías que tache Ya se llegó la hora de tu siesta eterna, mijito Quise decir excelente Ah, bueno, bueno, bueno ¡Más te vale! ¿Quieres otro video con mi pollito? Si no comentas, es tache Comentalo en los videos y haremos una serie con el pollito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!